¡Vamos, vamos, primo, vamos! ¡Vamos, Rony de la Cruz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rony, vamos! ¡Sácalos a Juachos, Rony! ¡Sácalos a Juachos! ¡Ey! 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 ¡Gánale, Rony! ¡Gánale! ¡Ey! 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 ¡Va por ahí! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Eso es falta! ¡Eso es falta! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Vamos, vamos! ¡De viva la Junta! ¡Bravo! 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 ¡Bailarines! ¡Bailarines! ¡Que dieron empate! ¡Que dieron empate!